Estimadas amigas y amigos televidentes, bienvenidos al Ciudadano TV. En este espacio de diálogo abierto nos encontramos con el economista Miguel Ruiz, quien es el presidente del directorio de la Corporación de Seguros de Depósitos, cocede con quien hablaremos sobre la devolución de los depósitos de los clientes de Banco Territorial, que en este momento se encuentra en un proceso de liquidación. Economista, bienvenido al Ciudadano TV. Daniel, buenas tardes, buenas tardes al público en general. Qué bueno que ustedes hayan invitado a la Corporación de Seguros de Depósitos para hacer conocimiento sobre el tema de la devolución de los depósitos para el público en general. Economista, en diciembre del 2008 el gobierno impulsó la red de seguridad financiera, con lo cual se crearon cuatro subsistemas que están debidamente legalizados en el registro oficial. Se trata del fortalecimiento de la supervisión bancaria, el fondo de liquidez como prestamista de última instancia, los mecanismos de resolución bancaria y finalmente el seguro de depósitos. Sobre este último punto, ¿cuál es la misión, la visión y los objetivos del COSEDEC en favor de los ciudadanos ecuatorianos? Muy bien. A ver, lo importante aquí es recalcar que el seguro de depósito es el cuarto pilar de nuestra red de seguridad financiera. Y hay que entender que el seguro de depósito comienza o se activa una vez que los otros pilares no han podido resolver el problema de alguna entidad financiera. Por ejemplo, si es que el fondo de liquidez no ha sido suficiente para resolver algún problema de la entidad financiera, entonces entraría el seguro de depósito, la Corporación de Seguros de Depósito. La Corporación de Seguros de Depósitos fue creada para proteger a los pequeños depositantes. Por eso es que tiene un monto limitado, 31 mil dólares en la actualidad. Y COSEDE puede intervenir a través de dos instancias. Uno es haciendo una aportación al ETAP, que es la exclusión de activos o pasivos, y en caso que no se dé esta ETAP, que se llama también solución de mercado, el COSEDE procede a devolverle la plata a los depositantes hasta 31 mil dólares. Entonces, son dos procesos que tiene el COSEDE. Uno en exclusión de activos y pasivos, donde aporta el sistema. En el caso del Banco Territorial, por ejemplo, no se dio a ese caso. No hubo una solución de mercado. Entonces, se procedió a la liquidación. Y la liquidación, ya el COSEDE, ya entra a pagar directamente a los depositantes. En el caso anterior, no hay pago directo a los depositantes. Solamente hay una cantidad de dinero que el COSEDE aporta a ese proceso de resolución de ETAP. ¿Me quedó claro? Sí, exactamente. Hablando sobre la red de seguridad financiera, y específicamente sobre COSEDE, ¿la creación de esta entidad fue por el clamor popular para que no se vuelva a repetir una crisis financiera como la de 1999? Bueno, lo importante aquí es que antes del año 1999, de la crisis del año 1999-2000, no había una red de seguridad financiera. Había entes aislados, había una supervisión. Había el Banco Central, que era el prestamista de última instancia. Pero no había una coordinación ahora con la red de seguridad financiera. Se crea, como su nombre lo indica, una NET, donde hay permanente coordinación entre las entidades que pertenecen. Las entidades que pertenecen a esta red son la Superintendencia de Bancos, el Banco Central del Ecuador y la Corporación de Seguros Depósitos. Entonces, ¿qué evita esto? Le da mayor seguridad al sistema financiero. Evita, por ejemplo, un tema de corridas bancarias. ¿Por qué? Porque el pequeño depositante ya sabe que en caso de algún problema de solvencia con alguna pequeña institución, un pequeño problema de liquidez de alguna institución, bueno, al final no es que se va a quedar sin dinero. El COSEDE le va a responder. Entonces, evita un poco el tema de las corridas bancarias, porque le da cierta seguridad a los depositantes de que su dinero va a estar garantizado hasta cierto monto. ¿Una garantía en este sentido para que no suceda el feriado bancario de 1999? Bueno, a ver, sí es una garantía, una garantía para que no pueda suceder, aunque el mayor rol lo tiene en este caso la Superintendencia, porque la Superintendencia es la que tiene que supervisar y ver de que las entidades financieras no asuman muchos riesgos. ¿La liquidación obligatoria del Banco Territorial es un hecho aislado dentro de la actual administración, dentro del actual gobierno central? Por supuesto que es un hecho aislado. Nosotros hemos visto que es la única entidad realmente que se ha deteriorado y que ha tenido que llegar a una liquidación, ¿no es verdad? No se ve en el sistema financiero problemas con algunas otras instituciones financieras. Nosotros estuvimos monitoreando el tema del Banco Territorial con anticipación para evitar que se demoren los pagos a los depositantes, ¿no? Y estamos en permanente contacto con la Superintendencia, ¿no? En permanente contacto con referencia a qué entidades podrían ser un poco más riesgosas. Pero riesgosas, cuidado, se va a malinterpretar esto de aquí, ¿no? Hay calificaciones de riesgos. Entonces hay calificaciones de riesgos y esas calificaciones... Nosotros procedemos a analizar esas calificaciones de riesgos en forma general y de acuerdo a eso mantenemos nuestras inversiones para poder pagar a los depositantes en caso de algún siniestro de alguna entidad financiera. ¿Las políticas del gobierno nacional en el tema económico han servido para mantener esta estabilidad dentro del sistema financiero a pesar de este problema aislado que surgió con el Banco Territorial? Bueno, sí. Realmente las políticas del gobierno han sido muy adecuadas en el tema de garantizar, por ejemplo, un tope a las tasas de interés. ¿Por qué? Porque un tope a las tasas de interés evitaría que las tasas de interés... No hubiera tope, que es determinado por el director del Banco Central, capaz que las tasas de interés se dispararían mucho más, ¿no? Y eso dificultaría el pago de los préstamos de parte de los agentes económicos, ¿no? Ahora, digamos, ahorita la tasa es de alguien que esté pagando 16. Si no hubiera el límite, estuviera pagando después 25% de interés, 20% como hubiera antes. Entonces, le dificultaría el pago. Hubiera mayores probabilidades de morosidad. Y eso también influye en el tema de una mala calificación para un banco. Para conocimiento de la ciudadanía, ¿cuáles fueron los parámetros metodológicos con los cuales la Junta Bancaria resolvió la liquidación forzosa del Banco Territorial? Bueno, esa pregunta yo creo que yo le puedo responder en lo que compete a la Corporación de Seguros de Depósitos. Esos parámetros están definidos ya en la ley, pero le compete responder al superintendente de banco y a la Junta Bancaria, porque ellos son los que determinan el proceso de cierre de la institución financiera. Y después del cierre de la institución financiera, la ley determina que hay 15 días para que haya una solución de mercado. ¿Qué quiere decir solución de mercado? Que haya algunos bancos, algún banco o algunos bancos que quieran obtener algunos activos o pasivos. Después de esos 15 días, si no se da, entra el seguro de depósito a pagar directamente los depositantes. Realmente nosotros entramos después, ¿no? Ya hablando del trabajo específico de COSEDE, tenemos entendido que se devolverán en el término de 15 días los depósitos al 99.3% de clientes. ¿Cómo avanza el proceso? ¿Cuáles son las últimas cifras que ustedes tienen al respecto? Bueno, es importante que la ciudadanía conozca. Hemos devuelto hasta el día 9, hasta el día ayer realmente, hemos devuelto casi el 80% del depósito que dimos al Banco Central para que le pague a los depositantes. Fueron aproximadamente 54 millones de dólares que se dio al Banco del Pacífico para que se pague a los depositantes y de los cuales ya hemos pagado casi 45 millones de dólares. Aproximadamente 9 mil clientes. ¿El monto total? ¿Cuál era el monto total de los 45 millones que han cancelado? A ver, en realidad el seguro de depósito dio 54 millones, redondeando, 54 millones para pagar a todos los depositantes que tenían hasta 31 mil dólares o los que tenían más de 31 mil, tan solo se les pagaba 31 mil. Todo eso representó para el COSEDE una aportación de 54 millones de dólares. De esos 54 millones ya hemos pagado 45 millones de dólares. ¿Qué es el 80%? Ok, economista. Para conocimiento de los ciudadanos, más que por la competencia del COSEDE, ¿qué sucede con los clientes que tenían más de 31 mil dólares, que recibieron este porcentaje, pero que también esperan recibir a futuro los montos por sus depósitos? A ver, de las cifras que tengo, las personas, bueno, voy a hablar de los depositantes, los depositantes que tenían más de 31 mil dólares representaban 668 personas, perdón, 668 depositantes, de los cuales 100 eran personas jurídicas y otras 500 y tantas eran personas naturales, que tenían más de 31 mil. A esas personas se les entregó hasta 31 mil dólares. La diferencia la van a recibir cuando se liquiden los activos del banco. En el día de hoy vi en el diario de que el liquidador del banco, que es puesto por la Junta Bancaria, la superintendencia, ha dicho que el proceso de liquidación demorará un año o un año y medio. Quiere decir que esas personas estarían recibiendo su dinero en un año y medio. Pero esa es una pregunta que le puede direccionar a la superintendencia de bancos con mayor detalle, se la podría dar. En todo caso, esta devolución de depósitos marca una historia dentro del Ecuador, porque nunca antes se había realizado esto y se responde a las políticas institucionales del COSEDE en favor de los depositantes. Si exactamente nunca se había hecho esto aquí en Ecuador, recordemos cómo fue en el pasado, ahora largas filas de personas que reclamaban por sus depósitos, ahora hay una institución que le está diciendo a la ciudadanía, no se preocupen, aquí están sus depósitos, sus depósitos están seguros. La ley le da 10 días de plazo para devolver el dinero, para pagar el dinero. Pues nosotros en 5 días hicimos los plazos para que se paguen. Y lo hicimos al día siguiente hábil de conocer el proceso de liquidación del banco. Inmediatamente pusimos toda nuestra infraestructura, todos nuestros recursos humanos directamente a trabajar por este incidente aislado, esta institución financiera. Claro, mi pregunta iba a enfocar a eso, al recurso humano que ustedes tienen y a esta capacidad de respuesta inmediata. ¿Cómo se maneja que sucede a nivel nacional? Bueno, nosotros nos manejamos de manera muy técnica realmente. Somos una institución muy pequeña, muy pequeña. Tenemos, bueno, casi como máximo 30 personas. Nuestro presupuesto es muy pequeño también. Tenemos un presupuesto operativo de 1.400.000 dólares que sirve para pagar empleados y las oficinas en Guayaquil y Quito para responder con el seguro de depósito. Así que realmente creo que si nosotros vemos la relación dinero que ha sido aportado por el Estado, no para el pago del seguro, sino para que operativice al COSEDE con respecto a lo que pasa en otros lados, ha sido muy eficiente. Esto no le ha costado nada al Estado ecuatoriano. Eso es importante recalcar. Porque muchas veces se dice que el seguro de depósito lo pagan los depositantes o lo pagan los ciudadanos. No, eso fue en el pasado. En el pasado, cuando había la AGD, con esa ley de creación de la AGD, fue que lo pagaba ¿quién? Los ciudadanos comunes. Todos pagábamos la crisis bancaria con nuestros impuestos, con las aportaciones que dio el Banco Central, porque era el prestamista en última instancia. En este caso, no. ¿Cuál es el procedimiento ahora? Las aportaciones salen del propio sistema financiero. El propio sistema financiero, quien aporta, nosotros manejamos esas aportaciones y en el caso de algún incidente, como este caso, aislado, pagamos. Es un tema bastante interesante por la institucionalidad del Estado, por el hecho de que el Estado ya garantiza a los depositantes que no volverán a darse climas de violencia, de crisis financiera, como se ve en el pasado. Sí, evidente. Esto es algo importante que la ciudadanía conozca que se está trabajando de manera conjunta, porque esta es la red de seguridad financiera. Trabajo en conjunto con la superintendencia de bancos, Corporación de Seguradepósito y Banco Central. En ciertos medios de comunicación estos días, se ha tratado de estigmatizar y deslegitimar el trabajo de COSEDE, diciendo que son dineros que se encuentran ahí reservados. Sin embargo, el superintendente Pedro Solínez ha dicho, ha refutado estas informaciones, ha dicho que un dinero que se mantiene, que es contraproducente, si es inoficioso. ¿Qué opina usted al respecto? ¿Qué le responde a los medios de comunicación privados? Bueno, realmente no he escuchado la opinión de directamente lo que dicen los medios privados, pero lo que sí le puedo decir es que estaría mal que refuten un tema que se viene usando, se viene analizando, se viene haciendo en todos los países desarrollados. Estados Unidos tiene su seguro de depósito, que se llama la FDIC, Perú tiene su seguro de depósito, Colombia tiene su seguro de depósito, y todos trabajan de manera conjunta entre ellos. Tienen una red de seguridad financiera que ayuda a precautelar los intereses de los pequeños depositantes. Y como le repito, esto no es un dinero que sale del erario público, no es un dinero que sale de nosotros, de nuestras contribuciones. Usted no pagó nada del Banco Territorial, a diferencia de antes, de que se pagaba con las aportaciones del Banco Central. Lo que hay que entender es que antes, cuando el Banco Central era prestamista de última instancia, salía de dónde salía, salía dinero fiscal, dinero público, que salía para allá. Ahora ya no, ahora sí dinero que tenemos. Actualmente tenemos 660 millones de dólares, y esos 660 millones son del propio sistema financiero, que sirven para, es una especie de seguro. ¿Algo más que se nos quede con respecto al trabajo de COSEDE y también la devolución de dineros del Banco Territorial? Bueno, yo creo que hay que decirle a la ciudadanía que se quede tranquila, que aquí hay una institución seria, técnica, eficiente, con personal humano, joven, que está enfocada en el tema del seguro depósito, que siempre tratamos de ver cómo vamos a solucionar los problemas de los depositantes, en la medida de lo que nos permita la ley. Tratamos de hacerlo más eficiente, tratamos siempre de ir un paso adelante para el bienestar del sistema financiero, porque esto es importante. El sistema financiero, la estabilidad del sistema financiero conlleva la estabilidad del sistema económico, del sistema real. Entonces esto es importante. Confirmado entonces, el sistema financiero goza de buena salud. El sistema financiero goza de buena salud. Economista, muchísimas gracias por esta entrevista para El Ciudadano TV. Ok, muchas gracias, muchas gracias a todos. Fue el economista Miguel Ruiz, presidente del directorio de la Corporación del Seguro de Depósitos, COSEDE, en entrevista para El Ciudadano TV.